Estaba intentando explicar el otro día y como si hablara con un tozo de cemento, ¿sabes? ¿Tú eres un tozo de cemento? Yo sigo. Mira, a la mía le das al botón y graba. Y le das al botón y le das a la graba. Y eso hace la mía también. Y eso hace la mía también. Pero si le das al botón de encendido general... ¿Se entiende? Sí, está bien. Y le das al botón de chacana. Escucha, como si hablara con un pollete. Ponte la luz delante, que si no, no sabemos si estás grabando o no. Yo sí que estoy grabando. ¡Hombre, tú! Se lo sabes todo. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, estamos? Pues aquí. ¿Puedes presentar tú algún día el Pregunticas o qué? No, que tú lo haces muy bien. Que tienes muchas chispas. Jesús tiene muchas chispas. Mucho PS. De mucho sueño, tío. A las 11 y a las 5 acabo de trabajar. ¿Qué te parece? Lo que hay que hacer. Los que tengan que trabajar... En fin. Bienvenidos al número... 19. A ti, lágrima. El Pregunticas y Respuesticas 2.0. Bueno, no os quejaréis. Menuda vista, ¿eh? Espectacular. Zaragoza desde aquí es guapísima. Sí, tío. Molón, molón. Estamos en el alto del cabezo. En el parque grande, ahora llamado Parque José Antonio La Bordeta. Ah, ¿no? Yo no sabías tú, ¿eh? Yo me sabía el anterior nombre. Como los cambian por el tema de la memoria histórica. Bueno. Joder, qué tío. Vamos a empezar. ¿Vale? Empezamos. Venga, Pregunticas. Venga, va, Preguntas. Jorge García. Preguntica. A la hora de invertir en un buen sillín, ¿qué aspectos tendréis más en cuenta? Que sea ligero. Que tenga varillas de carbono. Que sea guapo. Que sea bonito. Un color fluor guapo. Que sea antiprostático. ¿Eh? Que lleve la abertura. Lleve la abertura para que el nervio que va entre la zona del perineo no se duerma, no se aplaste. Y no se duerma en la zona perineal. Yo tuve un problema gordo, ¿eh? Con lo de los sillines. Sí. Sí, porque hice una carrera de 200 kilómetros. La dolorosa se amó. Y luego cuando terminé la dolorosa me dolía. Y ahí probando un sillín, probando otro sillín, probando otro sillín, ya está. Hasta que di con el que me gustó. Y no todos porque sea muy caro. No porque sea muy caro te puede ir bien o no, ¿eh? Exactamente. Ni porque tenga mucho acolchado que vaya bien. Hay que buscar el término medio y lo que mejor sea la adaptación. Es complicado. Y sobre todo, pues eso, medirte los isquios, que son los huesos del trasero. Exacto. Los huesos del trasero, que hay bastantes medidas. Entre hay de 135, de 143, de 153. Pues eso, y medirlo. ¿Dónde hay que ir? Volvemos a lo anterior. Pues o te lo mides tú que te ayuden o te vas a un... A un... Yo tengo un medidor de culos en la tienda. ¿Ves? Te vas a una tienda donde tenga un medidor de culos. Os comento, hay algunas marcas, estoy trabajando, por ejemplo, con SMP, que tiene sillines de test. Entonces, en la tienda, por ejemplo, puedo dejar un sillín durante una semana, probarlo, y luego, si te va bien, se compra. Hay que dejar... Hay que... Nada, nada, el sillín, el sillín. Sí, es de segundo culo. Sí, el sillín, de segundo culo. Eso te iba a decir. No, no huelas. A ver si huela a cuero. Porque a cuero no va a culo, sí. Bueno, Mateo Tortosa Rodríguez. Entiendo que será Rodríguez. Bueno, Mateo Tortosa. Punto. De nuevo, la sección más esperada de vuestros seguidores. Ya estabais tardando. Preguntica. Muchas gracias, Mateo. Joder, ¿cómo estoy? Estoy... Yo qué sé, tío. Lento, ¿eh? Vuestra opinión sobre... Menos mal que solamente hoy. Vuestra opinión sobre el confinamiento municipal para realizar deporte individual. ¿Consideráis que no es necesario o sí? Saludos de nuevo. Por cierto, recuerdo que tenéis pendiente una preguntica respuestica con los vikineros. Ya le has tocado la fibra aquí con los vikineros. Llevamos como un mes esperando. Tira, tira. Vamos a hablar del primero del confinamiento. Vale. De la pregunta. Confinamiento. Yo creo que hay ciertas medidas que se han quedado cortas. Porque llevamos arrastrando esto mucho, 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 mucho. Se está ahí buscando el límite entre la economía, la salud... El primer confinamiento vino bien, ¿eh? Fue muy duro, pero, hostia, se rebajó mucho. Y ahora estamos que... Los sanitarios se están quejando. Los sanitarios es una pasada lo que tienen que sufrir. Por culpa de modorros que estamos... Y nosotros. Bueno, y vosotros. Bueno, pues eso. Estamos en primera línea también. ¿Sabes lo que me toca a mí? Los cojones que aquí este... Esto... Mira, esto de preguntica es una cosa buena que tiene. Es que no nos mordemos la lengua. Y lo cascamos todo para bien o para mal. ¿Sabes? Pero ¿sabes lo que veo yo? Esto ya está a los cojones. Es de que... Estamos en confinamiento. No se puede ir más de cuatro personas. Y te pasan grupos de 30. Grupos de 30, macho. Y tenemos nombre y apellido. Hombre, hombre. No me jodas. No me jodas. ¿Y ahora qué? Ahora otra vez al confinamiento. Me cago en la leche, me cago en la... No, pues empieza... Tenemos que callar la boca. Pon tu granito. Pon tu granito. ¿Sabes? Hostia. Pues si nos confinan perimetralmente es porque nos lo merecemos por modorro. Y contra más modos roseamos, más confinamiento. Eso por un lado. Y luego por otro que ya... Que ya están hablando que igual... Ya abriremos en Semana Santa. ¿Qué es esto? En el 2043 seguiremos igual. Ahora nos... Ahora nos encierran. En Semana Santa nos abrirán. Ahora, después de Semana Santa nos cegarán. Llegará el verano y nos ponen a abrir. Pero me vamos a intentar poner nuestro granito. Joder. Si solo se puede salir cuatro. Si sale cuatro, que no pasa nada. Y si pasa, se le saluda. Bueno, va. Segunda parte de la pregunta, vikineros. Eso. Y luego lo de los vikineros. Mal. O sea, muy mal. O sea, ya no les... Yo personalmente no les digo nada más. Pero si te has hecho socio de su club... Por ti. ¡Ah! Por ti. ¿Eh? Cabezudo. Nos hemos hecho socios del club vikineros. Esperando, digo, pues... No, pero... ¿Por qué nos hicimos socios del club? Por un detalle. Un detalle. Un detalle. Están trabajando en esto. ¿Sabéis? Entonces, oye, pues... Mira, pues mucho poco, pero en nuestro granito de arena. ¡Hostia! ¡Preguntica! Una, una. Pedíamos una pregunta. ¡Solo una! Que hablamos con su Instagram. Sí, sí, que os lo pondrá que tal y cual. Se lo pusimos... Mira el pingüí, qué majo. El globo era repugnante. Que nos puso una pregunta. A Héctor se lo dijimos sin la contestación. ¿Para cuándo? Para tal día. ¡Pum! Ahí estaba. Muy bien, socio. Ahora, estos dos. Mal. Mal. A un comentario le dije, y mi preguntica... Ah, se nos ha olvidado. ¿Te va bien para el lunes? ¡Jodo! El lunes de hace dos semanas. De hace dos semanas. Pues menos mal que estábamos esperando. Va, va, va. Siguiente pregunta que estáte largo. Mal, vikineros. Oye, guau. Mal. Qué buena contestación. Oye, guau. Para días. Bueno, Pelayo Rubín. Muy buen vídeo. Y había ganas de pregunticas. Para el próximo. ¿Cómo veis a Zugasti para este año? Parece por Estraba que está entrenando mucho menos. Mucho menos que antes. ¿Seguirá con su nivelazo o más light? Un saludo. ¿Y cómo veis a la morena? Mira, ¿cómo lo ves? Tú a Zugasti. Yo a Zugasti. Si yo no tengo nada que ver con Zugasti. Como lo veis en Estraba, en los vídeos. Es que no le sigo. Bueno, pues yo sí que le sigo. A ver, sí que le sigo, pero poco y mal. Pues yo qué sé. Pues estando allí donde está. Todo llano. Yo qué sé, hombre. Habrá tenido días de bajón, como todos. ¿Sabes? Pero cuando sale, sale. Cuando sale, sale. ¿Y lo de la morena no te va a contestar? Que el año pasado nos hiciste una pregunta. Era morena y me llovieron hostia por todos lados. Así que no hay contestación de la morena. Pero la llevo. Alina Dogotar. Hola, muy buenas. Quería hacer una pregunta muy importante para las chicas ciclistas. Que somos un colectivo más grande día a día. Cada día se ven muchas más por la carretera y por el monte. ¿Qué tipo de sillín recomendáis para BTC o carretera? Marca y modelo. Muchas gracias. Pero el Segi Italia Diva... Que no, no, no puedes. No puedes dar porque... Porque no lo conocemos. No puedes dar. Sí que tengo pendiente con una amiga una explicación muy buena. ¿Vale? Esperemos que en poco tiempo podamos hacer algo. Pero lo que sí que hablando con ella... Porque claro, yo lo que le dije... Digo, oye, ha habido una mozica que me ha preguntado esto. Claro, yo no le puedo dar explicación. Sí, evidentemente. Entonces me estuvo contando que eso, que los isquios son más anchos que los del hombre. Por el tema del embarazo y demás, de tener que dar a luz. Y luego lo podríamos hablar. Es que es complicado. Desde aquí no te puedo dar yo una explicación para un sillín concreto. No sabemos de sillines de hombres como para saber de sillines de mujeres. Entonces sí que... Pero de algo sí que sabemos. Sí que habrá algo en mente. Habrá algo en mente y podremos sacarlos de dudas con una profesional. ¿Vale? Pedro Cebrián. Dejo pregunta para el siguiente. ¿Guantes de verano, cortos o largos? ¿Y por qué? Gracias, chicos. Vale. Carretera, siempre cortos. Carretera en verano, siempre hay cortos en carretera. Si hay más, no hay duda. Montaña, siempre largos. Siempre en montaña tienes la posibilidad de... Hay más facilidad de echar la mano al suelo, de alguna rama, de también cosas mecánicas de ensuciarte. Entonces, los tengo hechos una mierda, pero bueno. Guantes de verano, largos, siempre. Luego ya, con más acolchado o con menos, ya depende a gustos. Yo tengo de los que son muy acolchados, de los lisos y bueno, voy... Me da igual ir con unos que con otros. Pero montaña, siempre largo. Yo, los guantes para el verano, muy bien en cajetera, cortos y en montaña, cortos también. ¿Cómo que cortos en montaña? O sea, yo a este tío con 40 grados en agosto no lo he visto con guantes largos. Pero que con esto no sudas. Ahora te está vendiendo el aguanto. Que no sudas, con esto no sudas. Os pongo el vídeo aquí del Castillos Cornalbou, que estábamos en agosto en la playa. Y os fijáis, los guantes, si los lleva largos o no lleva. Chau en la leche, puta. Siempre cortos. O sea, yo no... Será mejor, peor, no lo sé. Pero yo en agosto no puedo ir con unos guantes largos, por muy finos que sean. Que no se suda, que con esto no se suda. ¿No sudarás tú? Que son muy finos, que son muy finos. Dedicos al aire. ¿Y por fuera? Miquel Caguetero. ¿Qué pasa, Miquel? Trucos para no tener frío en los pies en verano. Me dejaste todo loco con esta pregunta. Y luego rectificaste y dices, hostia, en invierno, perdón. A ver, en invierno hace frío. Hay que pasar frío, coño. Somos hombres aquí. Hay que pasar frío. Papel film de cocina, macho. No, hombre, ¿cómo te vas a poner papel film de cocina? Sí, sí. Sí, que te cuecen. Ahí sí te puedes sacar. Sí, 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 sí. Sí, que va a salir. Que va a salir. Hasta con los profil que me compré en tu tienda, los spiuk, los dedos helados. El que tiene frío en los pies sin las manos, da igual que sea el mejor guante del mundo. Y los spiuk son brutales, ¿eh? Los dedos helados. En los pies es horroroso. Así que yo me pongo el calcetín, me pongo el film y luego la zapatilla. Y se acabó el frío, ¿sabes? Así que si voy yo contento, mira a los demás. Amán, nadie me va a mirar lo que llevo dentro de la bota. ¿Y no se te cuecen los dedos? ¿Y si te empiezas a sudar, se te queda ahí? No, no. Joder, que te he marcado. Estoy encantado. Papel transparente de cocina. Bueno. Una vueltica y la bota. Yo con el cubre de zapatillas voy servido. Y como ya visteis algunos, los parchecicos esos de calor. Un parchecico de ese de calor, oye, te pones uno algún sábado, algún domingo cuando hace mucho, mucho, mucho frío y ya está. ¿Y en los dedos te llega el calor también? Sí, a ver, te lo pones más o menos en la parte de arriba y ya con eso medio te calienta. Y luego también hay cremas calentadoras que no nos echamos nunca, pero tú te echas una crema de esas calentadoras y ya te empiezan a arder los dedos. Ya te calientan de por sí. Lo único que pasa es que, pues otro engorro. Te tienes que preocupar de echarte la crema, de ponerte el cafetín, no sé qué. Cremas calentadoras y parches de calor y cubre zapatillas. Lo del Phil, ruina. Bueno, pues ya está, ya hemos acabado. Ya, ahora pues vamos a seguir haciendo cosas. ¿O quieres más? No, es que se hace largo. Ya se ha hecho muy largo. Se ha hecho largo ya. Bueno chicos, que pues aún tenemos preguntas para otro más. De aquí un rato grabamos. Otro vídeo. Para la semana que viene. Para la siguiente ya, pues saldrá otro vídeo. Que lo que hablamos. Comparte el vídeo. Compártelo. Para que llegue a más gente. Y si no estás suscrito, pues suscríbete. ¿Vale? Así nos ayudas a Gañan y a mí. ¿A qué, Gañan? A ti. Qué cabrón. Bueno, con estas vistas espectaculares, os dejamos aquí abajo a las preguntitas. Venga, me sigue de trabajo. Venga ahí, tira ahí. Venga, venga, venga. Venga, tira ahí. Te quedas, te quedas. Te quedas, tira recto.